Música Hoy abordamos otro de los bulos que hemos detectado en las redes sociales Mantener relaciones sexuales previene el coronavirus Esto es falso, es un nuevo bulo Si bien es cierto que mantener un buen estado físico y mental es muy positivo para la salud No es cierto que específicamente mantener relaciones sexuales prevenga el coronavirus Así que recuerda, los métodos más eficaces para prevenir el coronavirus son La correcta higiene de manos, la balaz de manera frecuente y adecuada Medidas de higiene respiratoria Estornuda o torce en la parte interna del codo o sobre un pañuelo desechable No te toques la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca Mantén un saludo de cortesía y la distancia de seguridad con las personas con las que interactúes Mantén una distancia entre 1 y 2 metros Música Música